Oh, 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 oh Justicia Oh, 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 oh Tu maremao pa' que mi gata prenda los motores Tu maremao pa' que mi gata prenda los motores Tu maremao pa' que mi gata prenda los motores Y este me pare que lo que viene es pa' que eres Duro Mamita yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me dices que aquí te deja llevar Duro Lo que tú quieres ni me sale a vacilar Duro Mi gata no puede aquear porque Ella le gusta la gasolina Dame magasolina Me encanta la gasolina Dame magasolina Dem vomiting isuin a lo que me dices es Gracias por ver el video.